1, 2, 3 y... Navidad es la alegría, navidad es la familia, navidad es un abrazo cargado de ilusión Navidad es perdonar, navidad es esperanza, navidad es compartir el regalo del amor ¡Feliz Navidad Emilio Tubers! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad Mundo! ¡Poder Emilio Tubers! La distancia dolerá, porque algunos ya no están, y la magia sentirás, es la blanca navidad Navidad es la alegría, navidad es la familia, navidad es un abrazo cargado de ilusión Navidad es perdonar, navidad es esperanza, navidad es compartir el regalo del amor Navidad es la alegría, navidad es la familia, navidad es un abrazo cargado de ilusión Navidad es perdonar, navidad es un abrazo cargado de ilusión Navidad es perdonar, navidad es esperanza, navidad es compartir el regalo del amor Navidad es誘irе Gracias por ver el video.